bueno chicos otro día más en la ofi son las 7 y cuarto de la mañana y vamos a buscar bichos grandes gordos fios y malos entonces vamos a optar por pillar un vivo primero tarea que no debe ser muy ardua y luego le vamos a meter el vivo es al zoquita pero antes de llegar al punto vamos a dejarlo todo montadito y ahora vemos para buscar vivos sonda sí o sí sí o sí o sí o sí o sí también también me también le podemos meter un chip y dijo 3 de un plan menos y todo eso pero yo en mi humildísima opinión donde se ponga un vivo que se quite una goma entonces vamos a probar con el vivo y si no pues para poner la goma siempre y siempre es la ventaja de la goma que la puedes tener la voy a utilizar muchísimas veces en múltiples ocasiones entonces vamos a montar el zoca en la caña gorda y la plumilla en la otra caña y ahora nos vemos si veis la sonda estamos entrando en una bola no es una pedazo de bola de la hostia así también veis que las ondas estamos en modo noche aún porque es por la mañana tempranito no se ha cambiado aún ya se cambiará y es una bola esos son jureles caballas en fin están entre 5 y 10 metros luego de otra gran bola entre 15 y 20 pero bueno entonces la plumilla pues vamos a coger la marcha vamos a echarla la bola suele ser de jureles caballas lachas etcétera no debería tardar no deberían tardar mucho en picar yo dejo que caiga hasta abajo y luego lo subo fijaos fijaos que la bola es bastante hermosa yo creo que ya me han picado la caída uy me han pegado un toque uy otro toque vaya se raro que no comen normalmente comen vamos es dejarlo caer fijaos fijaos se ve por ahí incluso mi plumilla dando vueltas hay que probar hay días que prefieren solo recogida lineal y otras que quieren toques puede ser que a plumillas verdes no les gusta chicos que puede pasar que no les gusten plumillas verdes pero fijaos todo lo que hay me extraña me extraña bastante bueno siempre puede pasar que no sean jureles puede pasar que no sean jureles pero me extraña ya se ha puesto modo día la sonda veis joder lo que está costando hoy chicos normalmente es dejarlo caer y ya está picando que más suerte chicos a ver si subiendo un poquito más quieren joder chavales esa plumilla me la he montado yo chicos que desilusión esa plumilla la he montado yo con todo mi amor y cariño y jureles hay a mí que no me engañen que a ver ahí no es que haya una pedazo de bola pero mira me están los jureles bajando a mi plumilla veis aquí están los jurelitos estaban ahí tranquilamente y están bajando a mi plumilla veis esta bajadita de aquí han bajado a verla pero no ahora sí chicos venga va menos mal menos mal esos jurelitos han bajado a verla y parece que les ha gustado pero sólo llevo uno vaya miseria que pillas por lo menos cuatro o cinco si no vaya tela chicos aunque es tamaño ideal ahora volcamos esto como buenos cutres que somos volcamos esto y le damos el cubito de agua y ya tenemos un jurelitos veis vamos a seguir venga Uy Ahora, venga va Tenemos, hemos cargado Ahora tenemos un par por lo menos Venga, vamos Menos mal, digo, las primeras de estas no funcionan Pero sí, sí funcionan Lo que pasa es que no están muy activos hoy ¡Oh Dios! Hay una araña debajo, chico, vaya tela Los jureles sí verán que salen de buen tamaño Más o menos, ¿no? Pero este es un poquito pequeño además Pero bueno, vamos a cogerlo Y si no, luego siempre lo podemos soltar También hay algo medio grande allá arriba En serio, tío, tengo que pillar una puta araña Mala suerte, chicos, mala suerte Chicos, mirad toda la actividad que hay en la sonda Es impresionante, vamos a ver, venga Antes se pilla una araña, no me apetece pilla ahora O sea, como fuere, tampoco es tan muy animado, ¿no? Por comer, ¿no, chicos? Normalmente un jurelillo, pilla de 5 en 5 y 10 en 10 Tantas plumillas pillas como jureles Tantas jureles pillas como plumillas tengas Ahora tengo, venga, ahora sí Hemos cargado, chicos, venga, va ¿Me ha escapado? Me ha escapado Venga, no, he pillado más Se ve que a lo mejor lo de antes eran besuquillos O eran otra cosa Porque si fueran jureles Parece que se me ha escapado el... Eran dos y se me ha escapado uno Es que son muy pequeños, chicos Es que estos yo no los quiero Son demasiado pequeños Tan pequeños no me sirven, chicos, no me sirven No sé si pillamos alguno más, venga Que hay un montón, sigue habiendo, ¿veis? No se han ido, no se han ido Venga, hemos cargado otra vez Vamos, chicos Aquí tenemos un par o tres, por lo menos Se me ha escapado uno Se nota como que uno se me escapaba A ver, ¿qué es esto? ¿Eso qué es? Ey, este tío... ¡Uy! Chicos, chicos, no os imagináis lo bueno que es esto No os imagináis lo bueno que es esto, chicos Una caballa Esto es impresionantemente bueno, chicos Queremos algo más y nos vamos La caballa hay que mantenerla, chicos Es buenísima la caballa Es buenísima, chicos Venga, venga, va, va, va Si piésemos un par de caballos más Estoy cambiando aquí el agua Venga, va, va, chicos Seguimos teniendo pescado en la sonda, ¿lo veis? Ey Este es muy pequeño, jueguito Este es muy pequeño Venga, chicos Seguimos teniendo bastante pescado en la sonda Bueno, a ver, voy a pillar Si pillamos uno o dos más y ya está Que solo han salido pequeñitos Uno o dos más Y ya podemos tener para apañarnos Me están tocando Me están tocando Pero son muy pequeños Venga, ahora Ahora parece que es algo más grande Ahora sí, ahora sí Ahora he cargado Ahora he cargado Dios Estos son caballas, chicos Vamos, son caballas Son caballas, chicos Va, 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 va Son caballas, son caballas Bien, 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 bien Bien, bien, bien Chicos, no sabéis lo bueno que es esto No sabéis lo bueno que es esto Son caballos de una vacoreta, ¿sabes? Una vacoretita Madre mía Son ya, ya estamos con la vacoreta Y eso que estamos aún en finales de agosto Vamos, guapa Tira A tu casa Y este, venga Este está en el tamaño Joder, chicos Necesitamos uno más Uno más, chicos Las caballas se mueren muy rápido Hay que cambiarles mucho el agua Venga Pille para dejar el más y vamos al sitio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!